En redes sociales se viraliza este video que muestra una pelea entre un guardia de seguridad y dos usuarios de la estación Torrecillas del Ruta, ubicada en la 11 Sur. Los hechos ocurrieron hace unos días, sin embargo, hasta hoy trasciende este video. De acuerdo con los testigos, el hombre y la mujer que tienen pantalla se pasaron los torniquetes sin pagar el pasaje. El guardia les pidió que salieran y pagaran. Sin embargo, estos reaccionaron de manera violenta, por lo que presuntamente el guardia habría sacado un arma punzo cortante con la que intentó amedrentar a estos usuarios, lo que generó la molestia del resto de los pasajeros quienes comenzaron a confrontarlo.